Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Esto es Cabildeo Digital. Cabildeo Digital. Económico sobre todo, está muy caliente, no hay divisas, se han aumentado las comisiones para enviar dinero al exterior, pero además una seria advertencia de la Cámara de Transportistas, van a bloquear todas las rutas habidas por la falta de diésel. Esto y mucho más, tendremos, entiendo, una entrevista importante. ¿Con quién será, Cacho? Va a estar con nosotros, Amalia, amigos, el expresidente del país, Jorge Tuto Quiroga, porque él es parte de una delegación que va a partir en las próximas horas a Venezuela. Me imagino que estará en Caracas y en otras ciudades, observando el desarrollo de las elecciones de este domingo. Bueno, y ya siento que está llegando algo importante. Llegó Contacto POS, la app más completa para tu negocio. Cobra con tarjetas, con QR y contigo Money. Funciona con todas las cuentas de bancos. No necesitas cambiar de banco ni abrir otra cuenta. Descárgala ya. Una denuncia grave de fraude se ha presentado en la selección de candidatos para las elecciones judiciales. ¿Qué sabes de esto, Cacho? Bueno, es un, se puede decir, Amalia, a estas alturas de cómo están yendo las cosas, es una raya más al tigre, porque ha habido tantas, tantas dificultades, tantos problemas, que bueno. Lo que ocurre es que apareció un video difundido por los compañeros, por un lado John Arandia y por otro lado Gonzalo Rivera. Es un video en el que un postulante está dando su examen oral en la Comisión Mixta de Constitución. Se trata del presidente del Tribunal de Justicia del Beni y una senadora, la senadora Patricia, en este momento no me acuerdo su apellido. Disculpame, por favor, Amalia, le hace algunas señas como indicándole cuál debería ser la respuesta, porque algunas preguntas, Amalia, vienen con respuestas cerradas. Se hacen la pregunta y tienen que optar por un inciso, A, B, C. Ella medio que le dibuja la C, entonces el postulante responde C. Entonces, como que le pasa ahí con algunos ademanes las respuestas. El resultado es que este postulante ha sacado 100 sobre 100, ¿no? Entonces, claro, la gente se ha sorprendido viendo el video. La senadora en cuestión dijo, no, no voy a, no he hecho nada, nada malo, así que no, no tengo nada que temer. Y yo creo que va a ser parte, como te digo, de las anécdotas ya en este caso. Una raya más al tigre en este tortuoso proceso de selección de candidatos. Cambiamos de tema, la falta de diésel no lo resolvió. Son confusas las declaraciones, ¿no? El presidente de Yacimientos dijo, reconoció que hay una oferta inferior en un 22%, y que esto provoca un cuello de botella y larguísimas, larguísimas colas para obtener diésel. Diésel demandan todos los productores de cualquier cosa, ¿no? Industria, agroindustria, pero el transporte pesado, flotas, camiones, en fin. Y estos son los que están en la cola. Cacho, ¿qué otras declaraciones hay? Aquí hay una manera de no entenderse entre las autoridades del gobierno, Amal y Amigos, que está generando más problemas que el propio desabastecimiento de diésel. ¿Qué ocurrió antenoche? Salió en una conferencia de prensa el presidente de YPFB, el señor Armin Norgaten, y dijo, tenemos una reducción del 22% por problemas climáticos, logísticos, en Chile. Perfecto. No dio una fecha para la normalización del abastecimiento. Lo que sí dijo es que se iban a incrementar los despachos de otros lugares que ingresan el carburante, vale decir, del Paraguay, de la Argentina. Cosa que parece que tampoco se ha producido hasta el momento. Bueno, como no dio una fecha, las filas continuaron ayer. Incluso se incrementaron, Amalia, en varias partes del país. Más surtidores ahora tienen filas de buses y de camiones y de micros. Y la viceministra de Comunicación, la señora Gabriela Acon, salió en declaraciones públicas ayer a decir que esto se va a resolver en los siguientes días. Ni siquiera en las próximas horas, sino en los siguientes días. Y, por tanto, pidió paciencia a la gente. Esta mañana, el director nacional de la ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dijo que este tema va a ser resuelto mañana. Entonces, Armin Dorgate no dice una fecha. Alcón dice de aquí a varios días. Y el señor director de la ANH dice mañana. O sea, nadie se entiende. La gente sigue haciendo las colas. Los conductores siguen durmiendo en sus vehículos por varios días. Y entonces la cosa se está complicando. Porque adicionalmente, Amalia, a esto se suma el tema de los dólares y de otras monedas que seguramente vamos a comentar. Tal vez la madre del cordero son los dólares. Porque si el gobierno tendría a su disposición millones y millones de dólares, pues paga a los mayoristas y logra internar el diésel. Pero eso no ocurre. Con la gasolina está salvando el etanol, ¿no? Esta mezcla con el etanol. Pero en el diésel no hay mezcla alguna. Entonces tienen que comprar. Y el diésel que se compra, no hay fiado, cacho. No hay mañana ni la próxima semana. Es contante y sonante al caso. Bueno, ¿cuánto significa la subvención a la gasolina? 1.700 millones de dólares. Por lo menos el año pasado. Es posible que este año la cifra sea mayor. Más el costo de la gasolina. Son montos muy significativos. Es el hoyo negro que está devorando la economía boliviana. ¿Y por qué no hay dólares? Porque las exportaciones de gas todos los días disminuyen. Todos los días disminuyen. Llegará un momento, y eso es muy pronto, muy pronto, que la tubería de exportación a la Argentina, en vez de enviar gas, esa tubería traerá gas argentino y lo llevará al Brasil. O sea, la tubería de exportación se convertirá en tubería alquilada a la Argentina para que Argentina realice sus exportaciones. Y, por supuesto, cobraremos unas chauchas por el alquiler de esa tubería. Estamos llegando a esa situación dramática, dramática. ¿Cómo va a reemplazar el gobierno esas exportaciones de gas? Pues no sabe, no tiene la menor idea. Está inaugurando plantas y cree que con esas plantas podría sustituir las importaciones. Pero no hay una respuesta de cómo va a sustituir las exportaciones de gas. Y ese es el problema. La última del gobierno es que ha subido estas comisiones para las personas que tienen que hacer remesas al exterior. Son otros mil millones que salen por remesas al exterior. Una cantidad similar entran al país de personas que viven en el exterior o empresas, en fin, que traen dinero y dólares al país. Pero hay otros que tienen que enviar dinero al exterior, ya sea a empresas por pagos, ya sea porque tienen familiares en el exterior, hijos que estudian, en fin. Y hay largas filas en todas las empresas que hacen estas remesas y frenos, porque la gente no está pudiendo cumplir este cometido. Entonces han subido los porcentajes. Lo importante a saber es que remesas menores a mil dólares la gente paga en bolivianos, pero en algún momento la banca tiene que hacer la transacción para que esos mil bolivianos se conviertan en pesos argentinos, mexicanos, etc. o cualquier destino que tenga ese dinero. Esos mil dólares no pagan comisión. Pero la comisión en otras monedas, como por ejemplo euros, ha subido al 20%. No entiendo muy bien, Cacho, pero tiene que ver con la diferencia con el dólar paralelo, ¿no? Porque la banca tiene que conseguir esos dólares. En fin, es un tema financiero. Pero esto encarece a aquellos que envían más de mil dólares el envío de su platita al exterior. Así es, Amalia. Y en realidad explicó esto a través de un post en su cuenta de las redes sociales. X Jaime Duhm, el analista financiero, a quien siempre le consultamos su parecer sobre estos temas. Él dice que el haber establecido una banda, en el caso de los dólares, hizo que se suba el precio del dólar a más o menos nueve bolivianos. Y por eso es que desapareció el dólar en el último tiempo. Y claro, esto incrementó la cotización en el mercado paralelo. Él cree, Jaime Duhm cree, que va a ocurrir lo mismo con otras monedas. Va a subir su cotización. Y entonces van a empezar a desaparecer del sistema financiero boliviano. Y lo que ocurre es que mucha gente, Amalia, muchísima gente, lo que ha estado haciendo es para obtener dólares, que no hay en este momento en Bolivia, compra, por ejemplo, soles. Se va hasta el desaguadero, cruza la frontera por unas horas al Perú. Y con esos soles que ha comprado en Bolivia, los cambia en dólares allá, en Perú, y vuelve inmediatamente al país. Lo mismo ocurre con gente que compra pesos argentinos, está cambiándolos por dólares y vuelven a entrar al país. Lo mismo ocurre con los reales en el caso del Brasil. Entonces se han dado maneras. Ayer comentábamos esta viveza criolla de la gente. Encuentra ese rato la manera de compensar, de conseguir esos dólares que no hay en el país. Entonces la disposición de la ASPI es de alguna manera generar una suerte de control que va a encarecer también ahora el comprar los soles a más precio y por tanto desincentivar que a través de esa vía se puedan obtener los dólares. Es una complicación. Pero adicionalmente, Amalia, amigos, desde anoche, por ejemplo, ya han comenzado las filas nocturnas en las empresas que se encargan de las remesas. Ya no solamente hay filas por diésel, por la atención en los hospitales públicos, sino ahora por conseguir o mandar dólares al exterior. Anoche hacían fila, reportó esto a la red 1 a través del programa Que No Me Pierda, penoso. Habían la gente que estaba ahí y me dicen que se habían repartido 20 fichas porque además solo dejan enviar hasta 200 dólares a la gente que está fuera del país, familiares, gente que necesita recibir ese dinero. Sí, y la resolución de ASPI no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Cacho, porque dicen no se cobra comisión a quienes envían menos de mil dólares. Es mentira, es mentira. En todos lados cobran comisión. Es raro lo que dices, Cacho, porque al gobierno le convendría que la gente vaya al desaguadero y traiga dólares, ¿no? Lo importante es que hayan dólares en el país. La gente está desesperada, como te digo, si tienes que pagar a las navieras en el Perú o en Chile, tienes que sacar los dólares que compras en el mercado negro por la frontera con el riesgo de que te decomisen. En fin, todo se ha vuelto color de hormiga, Cacho. Toda la vida está complicada, ¿no? 40 años de estabilidad económica se han ido por la borda. Conozco vecinos que están en esas colas para enviar 100 dólares al hijo que estudia en la Argentina y que no lo atienden, no lo atienden. Por esas fichas atienden 4 o 5 personas porque parece que cada entidad tiene un cupo, ¿no? No es que puede enviar cantidades indefinidas, ¿no? Cada entidad tiene un cupo porque el gobierno les pone esas trabas porque si tú pones en bolivianos, alguien lo tiene que cambiar a dólares para poder hacer la transferencia al exterior. En fin, es un problema financiero, Cacho, que va creciendo, que se va complicando y que la vida de los bolivianos se va complicando. Como tú dices, todo es a través de las colas. Lo más grave se viene en las próximas horas porque la Cámara de Transporte Pesado ha dicho bueno, no aguantamos más porque están sin negocio, sin ingresos y ha dicho vamos a poner los camiones en todas las vías, en todas las rutas porque o nos dan diésel o nos dan diésel y la respuesta, ya sabes, es quién sabe. ¿Quién sabe? Ahora, se han conectado a Malia los tres, digamos, las tres aristas que hacen este tema económico muy complicado, tremendamente angustiante. Por un lado está la falta de dólares con todo lo que hemos explicado hasta el momento. Por otro lado está la pésima distribución del diésel. La gasolina y el GLP todavía no han sufrido ningún impacto, sí el diésel. Y tercero, esto está repercutiendo, Amalia en la subida de los precios de los productos de la canasta básica. El kilo del pollo ha subido en cuestión de días cuatro bolivianos y no va a bajar, o si baja va a ser 50% de estos cuatro bolivianos que han sido incrementados. Está subiendo el precio de las hortalizas de las legumbres, de todos los productos que necesita las familias para llevar un plato de comida sobre la mesa. Entonces, las cosas se están complicando y no hay, digamos, una explicación, un plan, unas medidas, decirle a los bolivianos esto es lo que vamos a hacer, estamos conscientes del problema, de la situación crítica. Nadie, o sea, se están correteando detrás de ver cómo se normaliza el diésel, de cómo meter esto de las comisiones para el tema de las monedas extranjeras, pero una solución fuerte, estructural, definitiva, hasta el momento no se conoce. Sí, el gobierno está gastando mucha plata en publicidad, ya es una norma, porque piensa tapar la crisis económica que se vive rutinariamente en las calles, en las familias, con una propaganda, el gran éxito del descubrimiento del Pozo Mayaya. Ahora, si ese descubrimiento se tradujera una solución inmediata de dólares, de diésel, en fin, sería una maravilla, pero es una propaganda que no repercute en el bolsillo y en la vida cotidiana del ciudadano boliviano. Entonces están gastando dinero al cuete porque nadie va a salir a la calle. ¡Oh, qué gran gobierno! ¡Qué bien que descubrió un pozo petrolero! No pasa nada, cachito. Están gastando nuestra plata, hasta la poca plata que hay en publicidad. Así es, Amalia. Bueno, antes ya de recibir a nuestro invitado, quisiera que por favor nos dispensen 15 segundos y nuevamente estamos con ustedes. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también contigo money. Contacto POS. Descárgala ya. Tengo el gusto de presentar a Tuto Quiroga, que está listando maletas para viajar a Venezuela. Cacho, por favor. Hola, Tuto, ¿cómo estás? Bienvenido a Último Momento. Tres preguntas al hilo. ¿Cuándo viajas? ¿Crees que vas a poder ingresar a Venezuela por los problemas que han habido anteriormente? ¿Y con qué expectativa estás viajando en relación a las elecciones de este domingo? Gracias, Cacho. Gracias, Amalia. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Estamos siendo una delegación de IDEA, este grupo de expresidentes, Iniciativa Democrática se llama. Viene Vicente Fox, muy importante. Ha tenido algunas complicaciones médicas, pero con todo coraje está viniendo, con todo lo que él significa, como ustedes lo comprenden. Él terminó con 71 años de lo que el PRI denominaba dictadura perfecta en México, el año 2000. Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, exsecretario de la OEA. Viene también Mireia Moscoso, la primera mujer presidenta de Panamá. Y Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta, exvicepresidenta, excanciller, exministra de Defensa de Colombia, muy amiga de María Corina. Vamos a ir el viernes 26, ya los detalles irán saliendo, mejor vamos a llegar juntos para allá el viernes 26. ¿Qué es la idea? Apoyar y mostrar solidaridad con el noble pueblo venezolano y la lucha heroica y titánica que ha liderado María Corina Machado con la candidatura de Edmundo González. Mire, en estas cosas, Amalia Cacho, ya he pasado por varias. En los últimos 15 y pico años, creo que he ido ocho veces a Venezuela. Allá siempre me han dejado ingresar. Así conmigo inauguraron un cuartito en inmigración cuando ingresas en Maiketía, cuando pasas por la ventanilla, te señalan el pasaporte. Hay un cuartito al lado donde te llevan y creo que fue el 2007 cuando se le ganó ese referéndum a Chávez de la reelección indefinida con la movilización de los jóvenes universitarios. Fui para allá y me tuvieron un par de horas allá. Es parte de la rutina de amedrentamiento que a estas alturas de la vida ya conmigo eso no funciona. Pero te llevan un cuartito, vienen cinco personas durante dos horas turnándose, te hacen las mismas preguntas con cortesía, con educación. Lo que buscan es que te enojes. Estás en un estudio de televisión como estamos acá y quieren mostrar la toma de un visitante altanero, soberbio, que se enoja. Entonces hay que tomárselo con calma, tomarse cafecito. Evidentemente uno no chequea maleta, tiene que llevar todo uno con uno en la mano. Cuando te dicen, estamos esperando su maleta, uno les dice, no, no, aquí está todo. Si quieres revisar, revisamos, pero yo mirando. En fin, las precauciones normales. Hay que tener los datos de dónde está yendo uno, quién está por allá, para qué ha venido. En fin, preguntas rutinarias. Esa es la amedrentación. Un par de veces me han hecho eso. En el 2007 y creo que el 2014 o 15 otra vez sí me lo hicieron, pero siempre he logrado entrar a Cuba. No entré en el 2018. Allá sí me deportaron cuando fuimos a apoyar a Rosa María Payá, la hija del icónico Osvaldo Payá, que ha luchado contra el castrismo, que fue asesinado. Esta semana se cumplen 12 años del asesinato. Lo accidentaron, como se dice en Cuba. Y de allá, evidentemente, nos dijeron inadmisibles. Cuatro horas en el aeropuerto, te ponen en el avión, te sacan de vuelta. Bien, es parte de lo que hay. Hay que estar dispuesto a todo. Mira, el pueblo venezolano está arriesgando todo, vida, libertad, lo que ha arriesgado María Corina Machado, Delsa Solórzano, Caldera, lo que está haciendo el mundo, vale oro. Entonces, solidaridad, hay que estar allá. Lo peor que te puede pasar es que te digan, váyase, váyase. Si quieren pagar ese precio, demostrar que no hay elecciones libres y cómo van a explicar, Amalia, cacho, que van a entrar Zapatero, que va a entrar Samper, que va a entrar Alberto Fernández, que los amigotes de ellos entran y que no ingresan los amigos de la democracia allá. Será el régimen, verá. Ahora, también es previsible y hemos hecho toda esta discusión de escenarios que dejen ingresar a algunos, no a otros. Se sabe, evidentemente, y la misma María Corina me lo dice, que conmigo tiene en particular ojeriza, pero mira, vale la pena. Es una jornada determinante que va a fijar el rumbo de Venezuela y del hemisferio este domingo 28 y estaremos allá y esperemos poder estar, entrar y compartir con los venezolanos y si algunos nos deportan, desde donde estemos, seguiremos alzando la voz por la tierra de Bolívar, cuyo nombre lleva a nuestra patria Bolivia como hija predilecta. Tuto, ¿crees que a Maduro se le ha pasado por la cabeza el dejar el poder? No, claramente, a ver, regímenes de esta naturaleza, lo último que hacen es intervenirse a entregar el poder a Amalia. ¿Qué es lo necesario? A ver, para que la gente entienda el contexto, yo sé que hay mucho escepticismo y al final les daré lo que estamos hablando esta mañana con preocupación por lo que está pasando. En Venezuela hay un régimen que ya está 25 años. A veces la gente considera que son invencibles. No, dos veces fueron derrotados. Evidentemente, los efectos institucionales no se hicieron realidad de esas derrotas. 2007, Chávez pidió un referéndum de la reelección indefinida y perpetua. Lo perdió por la movilización de jóvenes que, para serles francos, el petróleo estaba alto. Chávez era muy popular. No era tanto el tema político. Era que Chávez había cerrado, recuerdan ustedes, RCTV, el canal más popular y grande de Venezuela, el canal de los dibujos animados y de las telenovelas venezolanas. La gente estaba más indignada por eso, como elemento motriz y le cierran el canal S. Y hubo una movilización grande y Chávez reconoció la derrota. El 2015, en la elección parlamentaria, estuve allá. Más aún, estoy llevando para el aeropuerto que me digan, hombre, pero si yo estuve acá el 2015 y tengo foto, la única vez que Maduro nos recibe, incluso, porque él quería mostrarse magnánimo, recibe a la delegación de IDEA, que fuimos ahí con varios colegas expresidentes, el día antes, incluso la canciller Terzi Rodríguez nos recibe, tengo las fotos allá, y él nos dice, 5 de diciembre del 2015, que al igual que Chávez 2007, él iba a reconocer los resultados. Bueno, en la conversación dijimos, Chávez reconoció que perdió ese referéndum, pero en menos de un año volvió a hacer el mismo referéndum, cambiando un poco las preguntas y ganó otra vez. Entonces, sí, Maduro, el 6 de diciembre del 2015, reconoció la derrota electoral, la oposición ganó dos tercios del Congreso, pero procedió con la juristocracia, receta que aquí ya conocemos bien, a castrar al Congreso, no podían aprobar ni la ley de la gravedad, el Congreso opositor fue castrado por los jueces que pusieron allá. Entonces, muy bien, ahora, en esta elección todo indica que hay un abrumador apoyo a la oposición, pero ¿cuáles son los elementos claves? Algo que está en curso y polémica pueden revisar ustedes en estas horas, la acreditación de testigos, que son testigos lo que conocemos acá como los delegados de mesa, que estén allá todo el día poniéndole el ojo y garantizando que ustedes saben lo que vale, es el acta al final de la jornada electoral de tener una foto del acta y poder hacer el control electoral y tener el propio conteo de la oposición. La gente olvida que María Corina es una ingeniera de sistemas, muy buena por organizar esto hace años que lo hace y está muy bien organizado eso, pero todo eso requiere dos elementos, acreditar los testigos de mesa y si leen los medios de Venezuela verán que hay una polémica porque el órgano electoral no está dando credenciales a los testigos de mesa de Edmundo González. Esperemos que eso se resuelva, hay gente allá del centro cárter, sé que está llegando Alberto Fernández, Samper, que ojalá, estando ellos allá, pidan algo elemental, que el partido principal de oposición que indica que tiene grandes chances de ganar tenga testigos en la mesa, ese es un elemento central. Y en diciembre de 2015 también aprendimos el otro elemento, la forma que en el pasado se alteraba la voluntad popular en elecciones pasadas es prorrogar el cierre de mesas, yo les pido a Amalia Cacho que estén atentos a ese tema, uno, que haya testigos y dos, esto del cierre de mesas, que se hacen a las 18 horas dice, hay colas, en 8, 10, 20 mesas hay colas y a nombre de que hay colas en unas cuantas mesas prorrogan el cierre de todas las mesas de todo el país, llega la noche, aparecen los colectivos, se apoderan de los recintos, así pasó en otras ocasiones y rellenan toda la gente que emigró, que no ha votado, que ha fallecido, aparecen esos votos tarde en la noche para cambiar el resultado, son los dos elementos clave, lo de testigos, lo veremos estos días, ustedes lo podrán seguir y evidentemente en la jornada electoral que se cierren las mesas a tiempo, si tenemos, si se tienen los testigos, es evidente que este es un gobierno que ha abusado, mire, esta campaña es una epopeya que yo nunca he visto, allá no hay un segundo ni un minuto de cobertura ni publicidad en televisión abierta, ni en radio, ni en periódicos, es puro, puro redes, puro mística, es una epopeya única y a María Corina en particular, lo que le hacen, no le venden vuelos domésticos, le han hecho el favor de que ha tenido que recorrer por tierra Venezuela, cuando ella me dice estoy yendo acá ya, yo entro al Google Maps y me canso solo de ver el Google Maps, seis horas para Lara, ocho horas para no sé dónde, que Valencia, ahí era Maracaibo, creo que once horas tardó, estuvo en un acto muy lindo, hoy día está en el vehículo de vuelta otra vez once horas porque no le venden pasajes de aerolínea local. La pregunta es si a pesar del fraude y todo lo que tú describes, la oposición gana y milagrosamente la corte electoral chavista dice que la oposición ganó, ¿habrá el baño de sangre? ¿Maduro se va sin pelear? A ver, creo que esa frase causó un remesón internacional al punto tal que ya no somos nosotros, que nos nos conmovemos, nos quedamos a turulatos cuando escuchamos a un presidente decir si no gano hay un baño de sangre. Ojo que cualquier tema de cualquier tema de violencia es de un solo lado porque como ustedes saben perfectamente la oposición no tiene armas el que tiene las armas el que tiene la fuerza es Maduro. Ahora la pregunta ahí Amalia entra en el pensar que los militares son marcianos hasta en regímenes autoritarios es desconocer que los militares tienen familias sufren la inflación viven bajo apagones cocinan a leña y no tienen gas en su domicilio en la potencia petrolera tienen migrantes fuera lo de Venezuela es un tema que es conocido por todo la economía hoy es una cuarta parte de lo que era cuando empezó Maduro la expulsión de gente la más grande de la historia de la humanidad sacando los casos de guerra creo que Ucrania recién ha rebasado inmigrantes a Venezuela por causas comprensibles entonces imagina lo que es tener 8 millones de personas fuera 24 dentro todos tienen pariente tío, hermano, papá alguien que está fuera y casi que el mensaje central de la campaña si ven a María Corina es como una suerte de madre ella era una ingeniera cartesiana programática debatía los números y ahora se ha vuelto una suerte de madre y lo que está en curso en Venezuela es como un parto en reverso que vuelve el pueblo desperdigado por el mundo y sufrido al regazo de la madre para reunificar las familias casi que ese es el mensaje y los militares Amalia también tienen familia también sufren entonces la pregunta sería si se tiene testigos de mesa si se respeta la voluntad popular y se anuncia el triunfo que si va o no reconocer Maduro creo que ahí es importante un par de datos Lula dijo qué barbaridad lo del baño de sangre qué bien saben que saben que no es santo de mi devoción tipnis o aquí conocemos lo que es el señor Lula pero celebro que hubiera dicho eso y dice algo muy muy contundente dice en democracia y ojo las palabras que he escogido me parecen interesantes dice Amalia Cacho el que gana se queda y el que pierde se va normalmente en democracia qué dice uno el que gana gobierna y el que pierde es oposición pero dice el que gana se queda y el que pierde se va no sé no sé si es oferta subliminal de alguna naturaleza lo que está haciendo hasta Alberto Fernández ha tenido que salir a respaldar eso van a estar allá todos y habrá que ver lo que sucede yo creo que a ver si se refleja la voluntad popular se cumple la ley se tiene los testigos y se da en el escenario el triunfo del mundo González yo creo que ahí van a jugar factores como Lula está yendo a Morín a quien conocemos en Bolivia está yendo enviado por Lula ya ustedes saben perfectamente que es el número dos de Lula con todo respeto al canciller yo lo sé el que manda en política exterior para América Latina el que va a hablar con Putin en Rusia el que va a hablar con Zelensky en Ucrania es a Morín y él va a estar en Caracas entiendo aunque no se ha anunciado todavía que también viene el canciller Murillo de Colombia y con toda franqueza esa es una visita mucho más importante que la nuestra o que los de Zapatero y otros y habrá los ojos del mundo puestos sobre todo ello y habrá toda esta gente que tendrá algo que decir y que hacer sobre esta materia y en estas situaciones creo que siempre y lo hemos vivido y hemos aprendido la lealtad de las Fuerzas Armadas tiene un límite cuando ven un resultado que todos conocen y lo sienten y lo palpan y si no se lo si se lo desconoce el resultado surgen las protestas pedir a militares que vayan en contra violentamente de sus propios familiares de sus propios amigos ustedes saben que muchas veces eso no ha funcionado pero van a ser no cabe duda que después de la noche del 28 de julio empieza lo complejo empieza lo tortuoso la transición va a ser larga muy complicada y me atrevo a decir que va a ser la transición más compleja de este que Pinochet perdió el referéndum en Chile porque son 25 años y ahí van a tener que entrar la comunidad internacional miren nosotros yo les he dicho a los amigos tratemos de ayudar ustedes saben que Zapatero Sanper no son amigos míos pero son amigos de Maduro nosotros del mundo María Corina bueno los buscaremos conversaremos pondremos el granito de arena este país que ha sufrido tanto necesita una transición y necesita que se respete reconozca y acepte los resultados electorales y ojalá una transición pacífica y no violenta de ninguna naturaleza sobre esto que estás acabando de señalar vi una entrevista anoche que le hizo CNN a María Corina Machado y utilizó esta complejidad que tú estás anunciando en la transición ella dice que va a ser una transición sin precedentes en el continente americano o que van a intentar que cubra abarque a la mayor cantidad de sectores tienes tú algunos detalles algunos avances de cómo va a ser esta transición sin precedentes a ver hay un sé de una iniciativa que existe de Colombia y Venezuela de firmar un documento de reconocimiento de las partes de resultados camino a una transición a ver va a ser muy difícil ¿por qué? porque no se olviden que aquí la elección tenía que haber sido en diciembre ¿por qué se hace el 28 de julio? el régimen la anticipa por unas cuantas razones que fueron obvias cuando sucedió esto lo hablamos con los amigos de Venezuela alejarla de la elección norteamericana que era en noviembre la de Venezuela tenía que ser en diciembre y sacarla del debate de la elección norteamericana porque allá hay CITGO y todo lo que las sanciones las recompensas por mucha gente del régimen alejarla de eso uno dos ponerla en medio de la transición del parlamento europeo como ustedes saben ha habido elecciones en el parlamento europeo se está recomponiendo la comisión la señora von der Leiden la alemana recién está siendo reelecta hay una suerte de vacío en la unión europea y no se olviden que aquí estamos nosotros hablando de los temas muy importantes pero estoy seguro que el viernes gran parte de la humanidad o por lo menos de Europa Estados Unidos y Japón van a estar mirando las olimpiadas por eso fue escogida la fecha de esta manera pero bien dicho eso yo creo que a ver los roles importantes y la comunidad internacional es una entelequia amorfa que no significa nada la comunidad internacional va a ser Europa Estados Unidos Brasil y Colombia por la proximidad por el peso que van a tener que actuar allá los amigos expresidentes parlamentarios si algo podemos hacer haremos lo que se pueda pero no hay que no hay que sobredimensionar lo que uno puede hacer uno puede apoyar ser solidario y estar vigilante de que se dé la transición sería muy larga porque como han anticipado tanto la elección el 10 de enero recién es la posesión ese es un cruzado del desierto muy 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 largo en un país que está destrozado y eso va a requerir conversaciones muy delicadas y creo que el rol allí de países amigos va a ser determinante y hablo de Brasil y Colombia porque son vecinos y porque tienen influencia sobre el régimen de Maduro pero si ustedes revisan Amalia Cacho verán que en los últimos días se han pronunciado Costa Rica Guatemala República Dominicana que ha sido sede de diálogos siempre puede jugar un papel Uruguay Paraguay Argentina en fin varios se han pronunciado y en todo esto hay que ver muchas cosas que se liberen los presos políticos que puedan retornar los asilados políticos que se fueron al exterior que puedan estar libres yo tengo seis amigos en la embajada argentina hace 120 días les he explicado el caso de mi amigo Chonta Pinto que tuvo que aguantar 15 meses en una pequeña oficina de la embajada de Brasil les he mandado esa documentación ellos están en la residencia de la embajada argentina el comando de campaña de María Corina en esas condiciones adversas estamos enfrentando esto Tuto si me permites y ya para cerrar en esa transición para que Maduro se vaya ya se dijo que es obvio que para que Maduro se vaya él pedirá impunidad y esa es la fase de la negociación más complicada ¿no? y es decir que él se retira pero garantiza su pellejo su plata y su familia ¿no? Amalia creo que conocemos lo que son esas transiciones las hemos visto en otros lugares y va a ser una negociación donde tenga que haber alguna clase de incentivos y garantías para la gente del régimen creo que hay que manejarse con la línea de que no se puede dar impunidad no hay que buscar venganza hay que tener justicia pero va a ser complejo va a ser difícil y le va a corresponder una enorme responsabilidad allí a Edmundo a María Corina a la gente que están trabajando porque tú conoces a Amalia Cacho que esto puede ser frustrante hay mucha gente de oposición imagínate ser la madre de Neomar Lander de Pernalete de Vallenilla chicos que han sido acribillados en la calle pero a sangre fría y que explicarles a ellas de que parte de la transición requiere ciertos entendimientos mira esa esa responsabilidad no se le envidio a Edmundo a María Corina pero sabemos que tiene que haber alguna clase de entendimiento eso en el mejor escenario porque el otro simplemente no querrá irse y anula las elecciones y se queda en fin no sabemos pero hagamos fuerza Tuto hagamos fuerza eso es importante optimismo y fuerza para el pueblo venezolano así es como dicen allá con fuerza con fe y yo saludo que Dios bendiga y protege a este pueblo venezolano allá estaremos para ayudarlos lo que han hecho es una epopeya nunca antes vista y Nelson Mandela el ícono solía decir todo parece imposible hasta que se lo hace parece imposible pero estoy confiado que se lo va a hacer Venezuela libre muchas gracias Tuto seguramente vas a estar en contacto personal vas a estar al lado de María Corina Machado así que también dale por favor nuestro saludo de acá desde Bolivia y ojalá pudiésemos tener un contacto con ella horas previas antes de las elecciones te mandamos un abrazo y muchas gracias por habernos atendido gracias Cacho gracias Amalia un abrazo grande gracias bueno y de este modo cerramos esta edición será hasta mañana Cacho hasta luego hasta mañana Amalia aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente